No tenemos problemas de camas de hospitalización, hay posiblemente un tiempo para ubicar a qué hospital dirigir o atender a un enfermo. Pero les voy a mostrar, ayer lo hice, de cómo estamos en camas de hospitalización. Y lo vuelvo… Sí, esto es de terapia, que esto es lo más preocupante, pero sí estamos. Y aquí está el general nacional, 23 por ciento de ocupación de lo que disponemos. Les aclaro que para tener esta disponibilidad de camas hemos trabajado tres meses.